El pasado 4 de octubre, William Levy y Elizabeth Gutiérrez vivieron momentos muy fuertes al enterarse que su hijo Christopher había tenido un accidente en un carrito de golf. La pareja luego de este altercado compartió en redes sociales un mensaje agradeciendo a las personas quienes estuvieron atentas a la recuperación de su hijo. Desde ese día, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se han dedicado a cuidar de su hijo y es poco lo que se sabe sobre él. Sin embargo, hace pocas horas la mamá de Christopher Levy reapareció en redes sociales para agradecer el cariño que han tenido con ellos. La actriz utilizó sus historias para mostrar todas las cartas que le han llegado a Christopher desde que se encuentra en recuperación en su casa. Se sabe que muchos de sus compañeros de estudio y también del deporte le han hecho llegar varios detalles en todos estos días. En otra de sus publicaciones mostró la bola de béisbol de cristal que le envió una presidenta de un club de fans de la familia Levy Gutiérrez llamada Mónica Amelia, la cual ha estado muy pendiente de la recuperación de este joven. Por otra parte, el hijo de William Levy ya se encuentra en su casa luego de ser intervenido varias veces en su rodilla y se sabe que su recuperación ha sido muy positiva tomando en cuenta que es un joven muy sano que está recibiendo todos los cuidados necesarios para que vuelva a su vida normalmente. ¿Qué palabras tendrías en este momento para el hijo de William Levy? Déjanos tus comentarios. Desde actualidades de hoy, seguimos enviando nuestras oraciones por la pronta recuperación de Christopher.